Saludos amigos, hoy vamos a dar una presentación sobre el uso de los medios sociales o las redes sociales para tu negocio. Esto es una charla introductoria que es la base o la plataforma para la discusión mucho más detallada de cada uno de los componentes que puedes utilizar para crecer tu negocio. Así que voy a proceder a compartir mi pantalla como usualmente hago para que puedan ver la presentación de hoy. Así que hoy el tema es social media y tu negocio y de lo que vamos a estar hablando es de cómo puedes utilizar las redes sociales aparte de para comunicarte con tus familiares, amigos, primos y demás. Cómo puedes utilizar social media para o crecer o establecer un negocio propio. Así que vamos a empezar con un poco de los aspectos fundamentales de los medios sociales. ¿Cuáles son los tres usos principales de social media? En mi opinión hay tres en particular que son los más útiles. Número uno es el de investigación. Puedes utilizar para investigar tanto tu industria como lo que está haciendo tu competencia, como lo que le gusta a tu audiencia. Cuáles son las necesidades que tiene tu audiencia. Así que el uso principal que yo le doy a plataformas como Twitter y Facebook es investigar qué es lo que le gusta, qué es lo que busca, qué es lo que quiere mi audiencia y cómo las necesidades de esa audiencia están siendo atendidas actualmente por otros competidores y dentro de la industria. Segundo propósito es promover, por supuesto, y eso es para lo cual típicamente nosotros más le dedicamos el tiempo a las redes sociales para hacer mercadeo y ventas de nuestros productos o nuestros servicios. Y claro, en estas charlas pues vamos a estar hablando en mucha profundidad cómo los elementos de promoción los puedes utilizar efectivamente para crecer tu negocio. Y por último, pero no menos importante, es la utilidad que tienen las redes sociales para atender a tu público. Como dice aquí la gráfica, keep calm and provide excellent customer service. El servicio al cliente se puede lograr de forma rápida a través de los medios sociales, sobre todo Facebook y Twitter son dos herramientas fabulosas para lograr ese propósito, pero hay herramientas nuevas como Snapchat que también te pueden permitir atender a tu público. Lo importante es que reacciones rápidamente a las solicitudes y quejas de tu audiencia. Ahora, ¿cuáles son los medios principales que vamos a estar discutiendo durante esta charla? Pues, por supuesto, Facebook siendo la más importante, es lo que algunos llaman el país más poblado del mundo. En efecto, tiene una población, entre comillas, si consideramos sus usuarios como una población de 1.7 billones de personas, lo cual lo hace mucho más grande que China o India. Así que es el país más poblado del mundo por mucho. Twitter es el líder del ahora. No es una herramienta tan popular, ni tan usada, ni en crecimiento tan rápido como otras, pero se distingue porque es la plataforma donde las noticias de actualidad surgen de manera inmediata y más rápida que en ningún otro sitio. Así que es una herramienta interesante para uno investigar y averiguar qué está pasando en el preciso momento. Instagram y Pinterest, por supuesto, son dos plataformas cuyo énfasis es en el aspecto visual. No solamente de fotografía, sino ahora también con la incorporación de videos, sobre todo en Instagram, con los videos en vivo y todo lo que tiene que ver con la transmisión en video. La vamos a estar viendo en mucho detalle durante las charlas, ya que es el área de mayor crecimiento en el 2017. Pinterest es una plataforma interesantísima, también visual, donde su foco es principalmente el grupo femenino. Un 70, 80% de los usuarios de Pinterest son mujeres y es una plataforma que se presta muy bien para vender productos o servicios a esa audiencia. YouTube, por supuesto, todos lo conocen. Estamos usándolo ahora mismo aquí en la gotita diaria. Es lo que yo llamo el Content Marketing Extraordinaire. Es la manera en la cual tú puedes hacer un depósito de todo tu contenido, porque prácticamente después de Google, YouTube es la herramienta de búsqueda más popular que existe. Compitiendo fuertemente con Facebook, por supuesto. Y eso es una batalla de la cual vamos a estar hablando y cuáles son las repercusiones de esa competencia entre Facebook y YouTube. YouTube, por supuesto, es una plataforma que le pertenece a Google. Así que en términos de búsqueda todavía Google, por mucho, el monstruo de las siete cabezas que domina el Search Engine, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Dentro de la plataforma de Google, por supuesto, está una que se llama Google Plus, que todos ustedes deben haber escuchado de ella. Muy pocos de ustedes posiblemente la utilizan. Y la voy a discutir, aunque no es tan importante como otras, pero la voy a discutir por una sencilla razón. Para efectos de SEO o Search Engine Optimization, Google Plus es una herramienta valiosísima, porque te permite subir en el rango de las búsquedas mucho más rápidamente que con cualquier otro método de búsqueda, cualquier otra plataforma de red social. ¿Por qué? Por supuesto, porque es de Google y Google quiere darle prominencia a Google Plus. Así que hablaremos de forma más estratégica sobre el uso de Google Plus en un episodio futuro. Por último, LinkedIn es una plataforma dedicada específicamente a desarrollar tu network profesional, pero tiene muchos usos, no solamente para el que está buscando un trabajo, que típicamente es lo que uno asocia con LinkedIn. Es cómo puedo relacionarme con una industria o con personas dentro de una compañía en particular para que me recomienden o para lograr mantener este resumen virtual que es LinkedIn. LinkedIn también, sobre todo con el uso de sus grupos, es una herramienta que te permite hacer esa búsqueda, esa investigación, y hacer esa red de conexiones dentro de una compañía o una industria en particular muy rápidamente. También es una fuente fabulosa de información, utilizando varias de sus plataformas, como la que es Pulse, plataforma que te permite investigar contenido de forma más detallada, y lo que es la reciente adquisición por LinkedIn de la página linda.com. Linda se deletrea L-Y-N-D-A, y es una plataforma que te permite estudiar y educarte sobre múltiples temas profesionales, y que ahora dentro de la plataforma de LinkedIn. Así que estaremos hablando bastante de LinkedIn también. Por cierto, LinkedIn fue recientemente adquirido por Microsoft, así que qué implicaciones tiene eso en términos del uso de la plataforma, lo estaremos discutiendo en una charla futura. Así que nada amigos, con eso, espero que esta breve gotita diaria del día de hoy haya sido del agrado a todos ustedes, y nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.